Música Comenzamos nuestro segundo bloque de MIG Deportivo con una entrevista que realizamos, ya mostramos la semana pasada y continuamos con el final de la nota a Juan Moreno que es Director Nacional de Planificación Deportiva nos habla de los subsidios a las instituciones y también de un tema que es importante que es un censo que se va a hacer de infraestructura pero veamos que nos dice esos 50.000 no quiere decir que vayas a recibir 50.000 ahora y no recibas hasta el otro año vas a recibir 50.000 ahora que nos facilita a nosotros esto que te escribas en el registro, que traigas todos los papeles los digitalizamos una vez que los tenemos digitalizados te los devolvemos esos papeles ya que a nosotros solamente hay que traer a aquellos que estén vencidos para agilizar el trámite podés empezar a hacer otro expediente por otros 50.000 pesos o X la cifra que quieras pero hasta que no rindas este no te va a salir el otro este otro está explicado continuamente en todos lados que puede ser por proyectos de hecho le hemos preparado como se hace un proyecto los proyectos para infraestructura, para eventos, para lo que sea todos los proyectos tienen que tener un porqué esos proyectos los pueden presentar pero esos proyectos son con evaluación o con diagnóstico previo de por el municipio o la provincia o nosotros ¿qué hacemos? no le ponemos ni techo ni suelo ustedes saben que cada vacío les pone techo y suelo les dice 35.125.000 algo así, no me acuerdo si puedo fallar por 5 les pone ese techo y ese suelo nosotros no vamos a poner techo ni suelo vamos a tratar de también buscar coparticipación vamos a tratar de dar X dinero porque creemos que se necesita esto en tal lado porque una de las razones de hacer el registro primero fue también como censo porque no hay no hay un censo de instalación en la República Argentina las construcciones son caóticas cada uno construye lo que más le gusta lo que le quiere tener en el club acá hay una pista de BMX y acá hay otra pista de BMX por ejemplo yo dije por la Pampa hay una pista de BMX acá otra pista de BMX por 5 cuadras separadas después en toda la Pampa no hay ninguna pista de BMX más y ¿de dónde mandamos el dinero? ¿qué hacemos? es una locura entonces hay que hacer un censo nacional de instalaciones ¿para qué? para que las cosas puedan ser utilizadas y puedan ser construidas con cabeza España pues yo te doy el ejemplo de España porque vivimos mucho tiempo allá España nos lleva 25 años pasaron de tener hicieron el censo en el 80 pasaron de tener 20.000 instalaciones ahora tienen 160.000 se pasaron ¿qué les pasa ahora? no tienen usuarios nosotros tenemos los usuarios no tenemos las instalaciones anduvimos por Villa Yardino y allí estuvimos presentes en el torneo que se desarrolló del centro de la República un torneo que hacía muchos años que no se realizaba y que bueno pudimos encontrarnos allí con uno de los más importantes jugadores del torneo el gran maestro Andrés Rodríguez un viejo conocido nuestro con el cual tuvimos la oportunidad de charlar y esto es lo que él nos decía nos encontramos con el maestro gran maestro Andrés Rodríguez un viejo conocido de Buenos Aires del Círculo de Ajedrez de Villa Martelli y participando en este torneo del centro de la República ¿cómo ves el torneo? ¿cómo está desarrollándose? bueno, desde el punto de vista digamos deportivo hay varios jugadores fuertes están muy muy equilibrados faltando un poquito digamos para el final realmente creo que habemos tres o cuatro punteros lo que habla a las claras de la paridad en el torneo y después desde el punto de vista personal muy contento de estar acá esto le estaba contando a mi esposa que yo jugué una serie de torneos del circuito que se hizo acá que creo que fue en el año 87 88 cuando se hizo Villa Allende Unquillo y en esa época había varios abiertos en la ciudad de Córdoba también y recuerdo que mis primeros torneos internacionales los hice acá en Córdoba porque Guillermo Sope no se había invitado y me acuerdo que vino a participar Esta experiencia ya después de tantos años del ajedrez recién me decían Alejandro Hood que con 11 años ya se veía jugando torneos y que era bastante díscolo dentro de los torneos ahora un reposado jugador ¿qué pasó en el medio? Bueno, son 30 años 30 años no es nada pasaron muchas cosas desde el punto de vista deportivo muchos triunfos muchas derrotas éxitos deportivos hoy en día ya no me tomo tan profundamente la parte competitiva si sigo jugando porque realmente es lo que me gusta y más allá que me dedico a la docencia organización de torneos también bueno siempre que tengo oportunidad juego porque realmente es lo que me termina gustando pero bueno ya no hago la preparación o los entrenamientos que hacía antes realmente viendo 30 años para atrás muy contento el ajedrez me ha dado muchas cosas en mi vida me ha permitido cosas que tal vez no hubiera podido lograr en otros aspectos y le estoy profundamente agradecido quizás un ícono fue el círculo de ajedrez de Villamartelli donde empezó toda una explosión en términos de momento en la década del 90 con el ajedrez vos viviste esa época ¿qué nos podés decir? bueno ya que estamos en recuerdos si decíamos 30 años de ajedrez decimos 20 del círculo de ajedrez de Villamartelli por lo menos 20 desde que yo empecé a frecuentar y ahí el círculo por supuesto es anterior y bueno sí hay un antes y después en el ajedrez nacional no solo a nivel personal sino a nivel argentino realmente de ahí ha salido no solo un semillero de jugadores sino una gran cantidad de eventos torneos hace 2 o 3 años atrás nos pusimos a hacer una cuenta rápida de la cantidad de eventos internacionales que había hecho Martelli y probablemente ha hecho más eventos internacionales que el resto del país juntos por lo menos en lo que se refiere a importancia en los últimos 20 años lo que es por sí mismo impresionante así que bueno nada Martelli sigue ahí los recuerdos están y el ajedrez sigue pujante te preguntaba esto porque el actual presidente de la asociación de ajedrez de la provincia de Córdoba se inició allí bueno sí cuando me invitó para este torneo él me habló vía electrónica y a mí me sonaba el nombre porque uno no asocia muchas veces los nombres con los lugares y después charlando con él me dice no claro vos me diste clase en Martelli te acordás de mí y bueno ahí obviamente asocié quién era pero en un principio ni la menor idea porque uno no asocia una cosa con la otra pero bueno un poco lo que decía antes el semillero en todos los aspectos sigue estando en lo organizativo en lo deportivo y bueno esta es una prueba más ¿qué te parece la realización de torneos como el que estamos teniendo aquí en Villa Yardino en el interior del país? bueno yo creo que el interior siempre siempre podría haber dado un poco más de lo que da en el sentido organizativo me parece que torneos como este tendrían que replicarse ahora por ejemplo entre las dos semanas está el torneo de termas de Río Hondo que también hacen dos torneos por año que son torneos medianos digamos no son los eventos más importantes pero sí de una gran importancia a nivel nacional y realmente que si hubiera un circuito del interior con torneos de estas características pienso que sería muy positivo para todos ¿de aquí de más cuál es tu proyección tu actividad? bueno este año tengo la Olimpíada que defiendo Uruguay que voy a participar entre otras cosas en la parte organizativa estoy haciendo el Panamericano de ajedrez rápido y ajedrez blitz que se va a hacer en agosto en Buenos Aires y después bueno de la ausencia tengo estoy trabajando en el alto rendimiento con bueno un proyecto muy lindo con obras sanitarias que tiene un grupo de jugadores muy muy fuerte son dos grandes maestros cuatro maestros internacionales y ya a partir de este año en principio de este año inicio un proyecto de trabajo de alto rendimiento con una serie en total son creo que 12 jugadores así que bueno eso me lleva mucho tiempo y mucho esfuerzo Andrés muchísimas gracias y bueno éxitos en lo que queda del torneo bueno muy bien gracias a vos esta es la palabra de Andrés Rodríguez como decía un viejo conocido hace más de 20 años que nos conocemos y después de charlar con él vamos al informe de lo que fue el torneo pasaron 14 años para que se realizara nuevamente el torneo abierto internacional centro de la república en su 15 edición siendo Villa Yardino quien lo recibiera en la sede del hotel Luz y Fuerza donde la asociación de ajedrez de la provincia de Córdoba lo organizó entre los días 25 y 29 de mayo con la dirección de Carlos Soto y del árbitro FIDE Alejandro Hood el ganador fue el maestro internacional Leonardo Tristán de 26 años ELO 2430 que representa la asociación de ajedrez de la provincia de Córdoba que también se impuso en el ITT Memorial Lorenzo Racero el primer magistral con norma de maestro internacional juzgado en la provincia que se desarrolló entre el 10 y el 15 del corriente en Minaglavero Tristán finalizó invicto con 7 puntos y medio sobre 9 posibles y fue escoltado por el maestro internacional Kevin Pavetto representante de Boca Juniors con 7 puntos el resto de las posiciones fueron para el maestro internacional Facundo Perrot de Buenos Aires el gran maestro uruguayo Andrés Rodríguez y Ariel Mosconi de Cañada Gómez con 6 y medio puntos entre 53 participantes inscriptos se destacó el ajedrecista de Yardino Jacob Chechman que finalizó décimo en Gran Labor el representante de la cumbre César Goyverges preclasificado 39 mantuvo esa posición con 3 y medio puntos sobre 9 disputados paralelamente se disputó en la semifinal del campeonato argentino sub 1700 que fue ganada por el carlos pacense Mario Jesús Sánchez el intendente municipal Omar Farréga y el director de deporte profesor Jorge Solé ratificaron en el acto de clausura y entrega de premios la realización en 2017 del más tradicional torneo abierto de ajedrez cordobés que se retornó a la palestra luego de 14 años Mix Deportivo TV está en Youtube todas las notas todos los programas con este informe terminamos el segundo bloque de Mix Deportivo vamos a una pausa y enseguida volvemos Handball en la biblioteca femenino y masculino grupos a partir de los 9 años martes a partir de las 17 sábados a partir de las 14.30 te esperamos ¡Suscríbete al canal!